En su momento hay que decir que tanto Verónica como Daniel Scioli salieron a desmentir lo que vos habías anunciado en la mesa de Mirta Legrán. ¿Vos pensás que entre ellos, en aquel entonces, uh, existió una comunicación para que los dos salgan prácticamente al mismo tiempo a desmentir todo esto y después le pusieran un punto final? ¿Sigue habiendo contacto entre ellos? Pia. Cora te saluda, ¿cómo estás? Nora. Cora, Cora. Nora. Ah, Cora. ¿Cómo estás, Cora? Mirá, yo creo que ninguno de los dos salió a desmentir nada. Yo creo que los dos salieron a patear la pelota afuera y a no dar ningún tipo de explicación. Por un lado, el señor este a decir, no, todo esto, no, y de ahí no salió, nunca, nunca dio una explicación. Por el otro lado, desde Gualiguaychú, el búnker de, o el refugio de la Vieira, ay, esto afecta a la familia, y nunca dio una explicación. Nunca, jamás, los dos dieron una explicación. Sí, es cierto que operan en conjunto. ¿Puedo sumarte algo? ¿Puedo sumarte algo? Verónica dijo, en nuestra nota exclusiva en ese momento, nosotros mandamos a Gonzalo, nuestro cronista, para Infama, en ese momento, donde la encontramos a Verónica, y Verónica dijo, esto es una barbaridad. Daniel Scioli forma parte de nuestra familia, lo conozco, creo que no sé hace cuánto tiempo, y dijo, es una barbaridad, es mi amigo y no puedo creer que sería... Digo, ¿algo contestó en ese momento? ¿No dijo lo que vos habías dicho? Claro, una barbaridad, sí. Bueno, te soy honesto, eso no lo vi, nunca lo vi, pero bueno, confío en vos, y le debo dar la derecha a esta señora. Ella me lo presenta a los tres meses que empezamos a salir, como un amigo de la familia. Claro. Así que, durante los veintipico de años que duró nuestro matrimonio, los encuentros fueron permanentes, ¿no? ¿Pero eso lo podés asegurar de que realmente esos encuentros fueron durante todo el periodo que estuviste junto a ella? Mira, yo no puedo asegurar nada porque yo no fui testigo, pero hay dos testigos que también fueron ninguneadas, sobre todo uno. La señora Susana Auri, que en su momento salió a decir, y fue la que me contó a mí tres años después de lo que había pasado, salió a decir las verdades. Incluso ella tiene fotos con estos personajes, dónde se juntaban, cuánto tiempo pasaban juntos. Y después hay otro personaje muy, muy arraigado a mi familia y a mí, porque fue la chica que estuvo en casa durante muchos años, que se llama Miriam Díaz. Miriam Díaz tiene tanto para decir, pero tanto que se le caería en las medidas a todos.